buenos días buenas tardes buenas noches la hora que vean mi vídeo hoy les voy a enseñar cómo yo decoré mi cocina de esta temporada de otoño aquí les presento mi playera también que lo hizo mi hermano gracias mi hermanito por regalarme mi playera te lo agradezco mucho como verán esta es mi otra cocina mi nueva cocina de mi nueva casa que me cambié no es la misma cocina de verdad tengo un vídeo que yo grabé mi nueva casa pero apenas no lo he subido apenas lo voy a subir y puse una corona con calabazas me gusta mucho el color una vela color amarillo color calabaza aceite un florero me encantan los cojines por eso escogí este cojín mis toallitas me encantan los animales y una calabaza grande que conseguí mi canastita también puse otras velas aquí puse un corazón dos corazoncitos me encantan las avispas y puse una avispa aquí también tengo otra decoración me gusta mucho porque tiene calabacitas y ahí puse también un cuadro que me hizo mi hijo y me gustó mucho y mis girasoles verdad que me encantan los girasoles esta es una parte de mi cocina mi tacita de santa claus y también aquí tengo mis trastes azúcar café y aquí preparo mi cafecito algo que a mí me encanta de mi casa es que tengo una ventana grande entra mucha luz y pues me gusta tener las plantas también plantas naturales y aquí está mi nuevo pajarito bueno no es mío este mi hermano verdad que compro mi hermano un pajarito y le encanta estar ahí como titi se fue pues se quedó ahora hay un pajarito que no sé cómo se llama creo que se llama la verdad no sé cómo se llama tiene mucho sueño y aquí es la otra área de la cocina que también puse este florero muy bonito con flores naturales este baulito me regaló mi hermana me encanta mucho me gusta mucho gracias hermana por regalarme ese baulito y aquí puse unas flores verdad este cojín me gusta mucho por las piedritas que tiene y el diseño y aquí tengo aceite condimentos de la cocina y en esta área puse santa claus un tren y un tigre este me trajeron de chicago estas florecitas antes también una tortuga que trajo mi hija cuando fue a méxico me trajo esta tortuga de colores y otro elefante también esto lo trajo mi hija cuando fue a chicago esta florecita y como me encantan los baules por eso tengo mi baúl ahí mi tesorito y aquí tengo este animalito mi perrita le gusta estar aquí en la ventana arriba del sillón cumplió años y por eso es que tiene su gorrita de cumpleaños si les gustó mi vídeo no se nos olvide suscribirse voy a tratar de subir mi vídeo de mi nueva casita lo más pronto posible para que miren a dónde me cambié nos vemos a la próxima muchas gracias adiós